¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy muy bien. Estoy muy emocionada de estar contigo en este video porque el día de hoy vamos a hacer el unboxing de la cámara que tengo aquí en mis manos. Esta es la Canon EOS RP. Así que si no te quieres perder esto, quédate a ver el video. Aquí tenemos la cámara. Esta es la Canon EOS RP y esta caja tiene el kit que trae la cámara y un lente de 24-105 milímetros. Lo primero que vemos, obviamente, los manuales, ¿verdad? Súper importante leerlo. Y también trae el cargador y la pila. De este lado tenemos una funda para el lente. ¡Oh! Está muy bonita. Y tenemos la correa de la cámara, que a mí me gusta mucho ponerles correa porque se me hace más fácil traerla colgada. Y también trae un parasol para el lente. Y aquí tenemos el lente. Este, les digo, es el kit que viene, que es el de 24-105 milímetros. Ahorita lo vamos a ver en un momento más. Esta es la cámara. Es la Canon EOS RP. Y lo primero que quiero que nos fijemos es en el tamaño. Al ser mirrorless, esta cámara es súper compacta, súper pequeñita. Para mí está bastante bien agarrarla. Siento que está muy cómoda porque tengo manos un poco pequeñas. Si a lo mejor necesitas un poco más de agarre en esta parte, venden un accesorio para alargar la empuñadura. Creo que el punto más importante de esta cámara, además de que es mirrorless y por eso es súper ligera, es que es full frame. Esto quiere decir que el sensor es de tamaño completo. Si a lo mejor tienes una cámara más básica como una Rebel T7i, T6i, sabrás que el sensor es más pequeño en esas cámaras. Es el turno del lente. Y este lente que viene en el kit es un lente zoom de 24-105 milímetros. Esta cámara, la EOS RP y la R, utilizan la montura RF. Y algo bastante padre de estos lentes es que tienen tanto el aro para hacer zoom, obviamente, el aro para enfocar nuestra imagen. Y también traen un tercer aro, que es este que está aquí en rojo. Y este anillo nos va a permitir controlar algunas funciones. Básicamente podemos personalizar, por ejemplo, que cambiemos el ISO con este aro. Entonces, si estamos en la calle o algo así, necesitamos cambiar el ISO rápidamente. En lugar de hacerlo en el menú o en la pantalla, lo podemos hacer aquí con este aro. Y hablando de lentes, de este lado tengo también dos accesorios que son adaptadores de montura. Estos adaptadores de montura nos van a ayudar a que podamos utilizar nuestros otros lentes Canon de la montura EF y EFS en esta cámara. Y de este lado tengo el otro adaptador para montura. Y este también nos ayuda a poder poner cualquier otro lente en la cámara. La única diferencia es que este trae incluido el anillo para personalizar, dependiendo de lo que queramos. Igualmente, solo tenemos que poner el adaptador de montura en nuestra cámara. Y de esta forma vamos a poder poner cualquier otro lente Canon que tengamos. Algo que me gusta mucho de esta cámara es la pantalla, que la podemos doblar y podemos vernos a nosotros mismos mientras estamos haciendo el video. Y también tiene autoenfoque y enfoque de detección de ojos. Entonces, si nos estamos grabando a nosotros mismos o a cualquier otra persona o tomando una foto de una persona, pues se va a enfocar directamente en el ojo. En la parte de arriba vamos a encontrar la rueda para seleccionar el modo, ya sea que queramos a lo mejor tomar fotos en automático, video. Y algo también muy interesante es que tenemos tres funciones diferentes para personalizar. Entonces, si a lo mejor yo tengo ya mi configuración para grabar videos aquí adentro, pues puedo guardar eso en uno de los modos personalizados. Y de esta forma nada más tengo que cambiar del 1 al 2. Ya no tengo que entrar al menú, cambiar cada cosa por separado. Otra cosa muy padre de esta cámara es que funciona súper bien en condiciones en donde no hay mucha luz. El ISO tiene un rango de 100 a 40 mil para fotos y para video de 100 a 25 mil 600. En este momento estoy grabando en mi cuarto completamente a oscuras y estoy grabando con la cámara. Díganme qué tal se ve. La verdad es que estoy muy impresionada porque se ve bastante bien para no tener ni una sola lucecita. Y además el autofocus sigue funcionando. Está siguiendo mi cara, está siguiendo mi ojo. Y también para los que subimos contenido a redes sociales, esta cámara cuenta con Wi-Fi y Bluetooth. Entonces, lo único que tienes que hacer es descargar en tu celular la aplicación Camera Connect. Y de esta forma vas a poder pasarte las fotos y los videos directamente a tu celular. Así es como se ve la calidad de la cámara Canon EOS RP. Esta cámara graba en Full HD 4K. También con esta cámara puedes grabar timelapses. Es súper fácil. De hecho, grabamos uno hace rato. Se los voy a poner por aquí para que lo chequen. Y si te interesa tomar fotografías, esta cámara tiene una calidad de hasta 26.2 megapíxeles. Te voy a poner por aquí en la pantalla algunos ejemplos de fotografías tomadas con la Canon EOS RP. Así que esta es la Canon EOS RP. Es una cámara súper ligera, súper fácil de usar. Y lo mejor de todo es que es Full Frame. Entonces, si tú estás usando una cámara que tenga un sensor pequeño y quieres dar ese salto, esta es una buena opción para eso. Y antes de irnos, me gustaría muchísimo que me dejes un comentario aquí abajo diciéndome qué videos o qué fotos tomarías con esta cámara. Déjame ahí un comentario. Me gustaría muchísimo saberlo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho este video. Y nos vemos en la próxima. Bye.